¿Qué tal Juan José? Les saludo desde Ciudad Hidalgo, Michoacán y les informo que en el municipio de Tuxpan el licenciado Jesús Mora ya tiene todo listo para rendir su informe de gobierno. Aquí la información Invitarlos a nuestro primer informe de gobierno de este segundo mandato que se va a llevar a cabo el domingo 11 de agosto a las 11 de la mañana en nuestro jardín municipal en donde estaremos dando cuenta de cara a la ciudadanía, de las acciones, actividades y obras que hemos venido realizando en beneficio de la gente y de esta manera seguir manteniendo ese sello distintivo de este gobierno que es un gobierno transparente al servicio del pueblo. Mira, si bien es cierto que estamos pasando por una etapa muy complicada yo creo que todos los municipios del país y en Michoacán un poco se agrava la situación, pero yo siempre he manifestado que no hay fórmulas mágicas. Lo que sí hay es honestidad y cuando uno no le mete la mano al cajón, cuando uno ejerce el recurso con mucha pulcritud, alcanza para muchas cosas y alcanza para darle un sostenimiento financiero a un programa social que atiende a más de 4 mil familias de manera directa con apoyos no solamente de canasta básica porque el programa Colibrino es un programa despensero como luego en algunos ayuntamientos hay. Es un programa integral que atiende diversos temas y que ayuda, es un apoyo, un respaldo para que las familias, esa carga pesada que luego día con día tienen que sostener, pues nosotros como gobierno poder aligerar un poco esa carga y brindarles el respaldo. Hemos entregado hasta este momento 3 mil 500 créditos sin aval, sin intereses para mujeres que quieran emprender alguna actividad económica.